Lamentamos que el Estado de Nicaragua vuelva a ausentarse de este espacio para abordar la difícil situación de los derechos humanos que atraviesa el país y particularmente el deterioro de la libertad de expresión y la responsabilidad estatal. Condenamos su ausencia en tres periodos de sesiones de la Comisión porque representa una muestra de intolerancia y de su renuencia a aceptar el diálogo y la interlocución con periodistas, comunicadores independientes, defensores y defensoras de derechos humanos. Llama la atención que por una parte el Estado firma un convenio con la Secretaría General de la OEA para discutir y promover reformas que fortalezcan el Estado de Derecho en el país y por la otra parte no se presentan este tipo de espacios. Asimismo, hemos documentado cómo se ha producido un proceso de concentración de poder en torno al Poder Ejecutivo, atentando en contra del principio constitucional de independencia y separación de los poderes del Estado y teniendo como sus consecuencias la afectación a la libertad de expresión. En Nicaragua existe lamentablemente una sujeción del Poder Ejecutivo a prácticamente todas las instituciones. Entre estas, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Ejército y la Policía. El Poder Ejecutivo ha promovido leyes como la de seguridad soberana que criminaliza la protesta social mientras se tolera la existencia de fuerzas de choque progubernamentales y son sistemáticos los actos de restricción directa e indirecta a la libertad de expresión.